ah no mames, me la puse bien chocada, vámonos segundo, ahí va el chiva wey ah no mames a la madre, que paso ahi? a la madre, que paso ah no mames, me iba ir de un lado wey quien se muere acaba la misión eh? y al muro de la vergüenza pero la novia de, la novia del pato se les layen dice a ti, rosta A ver A la madre Aguanta la pinche fatal Me mató Güey, que fue esa mamada Dame one shot, tío Bueno, ya me huele Ya se acabó el stream Bueno, ya ni modo Abandono el partida, chicos Vale, madre, güey ¿Cómo es posible? Güey, me agarró mal, pendejo Una hora después A ver, güey ¿A qué le voy a robar? No, mames, se lo magulló A la madre Le dejó caer Gente, aguas, eh Un pinche mamado se echó otro mamado Lo acribilla, lo acribilla Ayúdenla, ayúdenla No mames, me va a pegar la mia Te ves bien forro Ah, ya sé Me corro Me corro Aguas se está preparando para hacer la carga No sé Ay, güey Ahí está La lente se... No, nos vayamos todos Sí, güey Pero Luzi fue la primera, güey Sí, sí fue la primera Vámonos Vámonos ya, ni modo Ay, me dejó caer No, 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 no Ágale, ayúdenla No, 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 no Ágale, ayúdenla No, güey No, güey No, güey Están friscando Es que sí Yo se lo quité Ay, me agarró, güey Lángale un flash Ah, gente Lángale un flash a este pendejo Me voy a morir Ayúdenme No, me voy a morir Eso no contó, gente Eso no contó Sigan matándolo, peguenle, alguien tiene que morir a ustedes Te iba a echar un polvillo Y el monote Y ese monito chiquito que se parece al monote No, hay cuenta Al muro, wey, afuera todos ¿Qué madraso me puso? Me te dio la vida No, 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 no